Tras un accidente vial entre el vehículo de Ismael Ramos Quintero y una unidad del transporte público de la recién certificada Ruta 380, Ismael no solo perdió su salud o el auto que ni siquiera era de él, perdió también su condición de ciudadano libre. Luego de quedar inconsciente y ser hospitalizado durante 10 días en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, donde siempre estuvo custodiado por policías, Ismael y su familia recibieron la noticia de que por presuntamente manejar bajo los efectos de píldoras de diazepam, Ismael se encontraba en calidad de detenido, sin embargo de esto la familia no recibió notificación oficial, como lo detalla Lorena Bravo, esposa de Ismael. Nadie, nadie se ha acercado con nosotros, nada más fue la agencia 28, no recuerdo el nombre del licenciado que fue, nada más para manifestarme que mi esposo estaba en caridad de detenido. El mismo licenciado de la agencia 28 me manifestó que mi esposo iba drogado, drogado con una droga que contiene diazepam, el cual nunca lo aclaró ante un documento, nada más fue verbalmente. Todas las cosas que han llegado ha sido de palabra, porque pues, ahora sí, ni de quién creer. Según narra Lorena, el 17 de marzo a las 13 horas que ocurrió el accidente en periférico a escasos 100 metros de San Martín de las Flores, había muchos testigos y al llegar a la escena, estos informaron a Lorena que el camión había invadido el carril por el que circulaba su esposo y no conforme con ello, aún con Ismael herido dentro del auto, el conductor del autobús movió su unidad para que en el paritaje la culpa no fuera de él. Al llegar, mi esposo todavía se encuentra en el lugar, en el lugar de sangrándose, ¿verdad? Porque manifestando que están esperando, que está esperando a que llegue Ciencias Forenses para determinar los hechos, el cual pues es muy malo, porque ellos tenían que haber procedido la emergencia primero. Los de la Alianza de Camioneros para nada han tenido intención de diálogo con la familia de Ismael, quien sigue recuperándose en su casa al conseguir un amparo por parte de un abogado que le consiguió la regidora del PRI en Tlaquepaque, Cristina Romero. Sin embargo, la falta de claridad y justicia en el caso tiene a la familia de Ismael endeudada y sin la fuerza laboral del que fuera la cabeza de familia. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Celia Niño.